las zanahorias el perejil y otras hortalizas son comunes en la cocina de nosotros los nicaragüenses pero no todos conocemos cuál es el manejo que se les da desde la semilla hasta la producción de esta en la agricultura hoy conoceremos más sobre el manejo agronómico que se les da a estas hortalizas desde el punto de vista económico y social las hortalizas son de gran importancia en nuestro país por ser una fuente de comida y de trabajo en todo su proceso de producción desde el punto de vista alimenticio las hortalizas se consideran importantes para la dieta del ser humano por ser una fuente de vitaminas minerales carbohidratos y fibras en hortalizas tengo zanahoria tengo repollo tengo estoy separando café maíz brócoli vainica la siembra puede ser directa en almácigo o de precisión en este caso hablaremos del repollo lechuga y zanahoria como parte de las hortalizas que se consumen constantemente bueno hablando de manera general verdad para los tres rubros este vamos a empezar desde la parte de semillero o la parte de suelo verdad este normalmente eso se siembran en banco verdad para la parte de la zanahoria se hacen en bancales directamente y para la parte de la lechuga y el repollo pues se puede hacer de forma directa o de forma indirecta en sistema de bandeja de plástico es un almacio de repollo aunque este ya está por trasplantar este ya tiene un mes un mes y siete días ya este almacio ya está de trasplante ya porque es una planta que que no es directa es una planta de trasplante entonces este lo sembramos cada la distancia de puede ser de avara ya un metro por el desarrollo que tiene el repollo que gran cuando se hace de manera indirecta verdad que se hacen semilleros este tradicionales que nosotros llamamos verdad este se tiene que seleccionar un terreno verdad desinfectar lo bien verdad aplicarle cal verdad cal para desinfectarlo se puede aplicar este una libra de cal por metro cuadrado verdad son las recomendaciones técnicas que se dan para desinfectar el suelo esto porque el éxito el éxito en la producción de estos rubros exactamente es el 50 por ciento que pasa desde la parte de semillero a la parte de tramplante existen maneras de abonar las hortalizas de combatir las enfermedades y plagas para llegar a tener un cultivo sano el insta está implementando maneras de disminuir plagas con biorrepelentes y así mejorar el trabajo agroecológicamente en los cultivos tienen diferentes plagas dependiendo de la etapa en que se va a desarrollar el cultivo si hablamos de la plaga del suelo que atacan los los tres rubros de los que estamos hablando la zanahoria y el repollo y el brócoli existe la gallina ciega existe el gusano alambre y el gusano curio son las tres plagas más de pegar en el caso del suelo de manera ecológica cómo se pueden controlar esta plaga ésta se pueden controlar a través de la preparación temprana de suelo verdad utilizando la cobertura mucha base de rastrojo y la desinfección de suelo con cal te controla aparte de la remoción del suelo te controlan bien las plagas del suelo si hablamos de las plagas del follaje verdad entre ellas nos atacan la eliminador la mosca blanca este algunos pulgones y los trip que son más consecuentes en la en la en este en estos rubros para controlar la verdad se tiene que hacer aparte de utilizar barrera viva el uso de trampas amarillas el uso de bioinsumos como bauberia metarrhizum y facelomice son hongos que controlan este tipo de plagas el perejil tiene un beneficio que él no la 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 plaga él no la plaga no la no lo persigue a él entonces él puede estar encima siempre con los otros siembro con la lechuga con el repollo este él puede estar no le pasa nada más bien y le corre la plaga a las otras a las otras hortalizas y y y y y y y y fortalecer capacidades en aplicación de métodos estadísticos para el análisis de indicadores bioindicadores híbridos y su relación con el uso del agua en el corredor seco de nicaragua fue el objetivo del taller fortalecimiento de capacidades en métodos estadísticos para el análisis de bioindicadores en agua y 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 que además logren tener un encuentro más cercano, por así decirlo, con el pueblo, con los productores, con la gente que le van a beneficiar esas investigaciones. Este fue organizado por el gobierno sandinista a través del INTA, durante tres días en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Seña. Uno de los resultados que se están obteniendo prácticamente es el reforzamiento de los conocimientos, además de que se están conociendo más metodologías para hacer la experimentación, el diseño experimental, en cuanto a también conocer un poco más sobre lo que son los diseños de las muestras. Este taller ha sido muy importante para mí porque ha venido a fortalecer algunas de las debilidades que tenemos en la parte estadística, en los diseños experimentales, a la hora de montar no solamente proyectos de agua, sino todos los experimentos que se están llevando en el INTA. Lo que más me ha gustado es que nos han llevado a la fase de cómo trasladar esta información al productor. La forma en que nosotros la entendemos a nivel técnico es una y la forma en la que debemos de presentarlo o recomendarlo al productor es otra. Y ya llegar a ese nivel y tratar de llevar todo esto a ese nivel ha sido como que el mayor de los retos que hemos venido enfrentando a lo largo del taller. ¡Gracias!